Noticias, la lupa araucana conoció el contrato 541 del año 2016, cuyo objeto es la adquisición de tecnología para la fuerza pública en el departamento de Arauca por un valor de 957 millones de pesos. Según el contrato que fue firmado por el consorcio tecnología para la fuerza pública 2016, quien su representante legal es Leonel Kivani Santana Salazar y el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, es la compra de 13 drones para las fuerzas militares. La fuente de financiación es del Fondo de Seguridad Departamental, que depende de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca. Una fuente fidedigna de la gobernación de Arauca le dijo a Noticias La Lupa Araucana que los drones que fueron suministrados no cumplen con la especificación dada por los miembros de la fuerza pública. Según el contrato 541, cada dron tiene un valor de 58 millones 930 mil pesos, pero al parecer los drones que fueron adquiridos no superan los 12 millones de pesos cada uno. Este contrato que tenía un plazo de ejecución de 10 meses, Noticias La Lupa Araucana conoció que por algunas irregularidades, el contrato 541 se encuentra suspendido con la acta número 1 desde el 26 de julio del presente año, solicitando un concepto jurídico de la unidad de contratación de la Gobernación de Arauca. Según el acta número 1, dice lo siguiente, se verifica que frente a la marca y modelo en específico del drone suministrado, con sus accesorios por parte del contratista, resulta una diferencia de precio al contractual pactado, según el ejercicio de verificación de la supervisión del contrato. Una fuente fidedigna de la Administración Departamental le dijo a Noticias La Lupa Araucana que al parecer hay un concepto por parte de la unidad de contratación donde le dicen a la Secretaría de Gobierno lo siguiente, el contratista tiene que ajustar los precios, segundo, o liquidar el contrato, tercero, el contratista tendría que demandar al Departamento de Arauca si se llega a liquidar el contrato. Según una fuente de la Secretaría de Gobierno Departamental, allí se reúnen los comandantes del Ejército, Policía, Armada Nacional y otras autoridades para aprobar mediante acta los recursos en el Comité de Orden Público. También pudimos conocer que al parecer en la Secretaría de Gobierno Departamental cambiaron el acta donde especificaban los drones que se tenían que comprar por parte de la Fuerza Pública. Una fuente del Ejército Nacional de Arauca le dijo a este medio de comunicación que no recibirían estos drones debido a que no cumplen con las especificaciones dadas por los miembros de la Fuerza Pública. Otra más que el Gobierno Humanizando el Desarrollo se ve involucrado con un contrato que da mucho que hablar.